Lucía, vamos a ver, tienes que elegir entre sexo, amor o dinero. Posiblemente sean las tres cosas que más muevan al ser humano a tomar decisiones que a su vez tendrán grandes impactos o consecuencias en su vida. Hoy sabremos qué opinan las personas sobre el sexo, amor y el dinero y en qué orden lo pondrán en sus vidas. Bienvenidos a Dr. Love, seréis mi paciente a lo largo de esta caminata. Si nunca has aceptado el amor o a ti siempre te ha ido mal en el amor, déjame ser tu médico y aliviar ese sufrimiento. Y si a ti por ventura te va muy bien, aún así necesitas de un Dr. Love en tu vida para seguir anotar tips que van a mantener y mejorar tu vida sentimental. Y sin más preámbulos pacientes, empecemos. ¡Dr. Love! En el contexto del programa de hoy, el sexo se podrá definir como el acto de satisfacer nuestras necesidades físicas. Y el amor sería algo así como el sentimiento que comparten dos personas que se respetan, que se valoran y entregan lo mejor de sí mismos en función del bienestar y el equilibrio de su relación. ¡Wow! Muy técnico, ¿no? Muchos piensan que el amor es solo sentimiento. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Aquí en Dr. Love vais a aprender que el amor es mucho más de esto que aquí. Pero ¿cómo así? ¡Bro! ¡Doctor! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que el amor es más de cerebro y pensamiento? ¡Relax! ¡Relax! ¡Alright! Hoy es tu primer día y ya quieres comerte todo el pastel. ¡Relájese! Vamos ahora mismo a hablar del dinero. Pues muy fácil, el dinero es aquello que nos da condiciones para vivir. Uno tiene que preocuparse por el alquiler, no tiene que preocuparse por los gastos. Vamos, tener una buena vida. Pero a mí me gustaría aclararles aquí una cosa. Tú cuando te sientes mal y vas al médico, el médico lo que hace es examinarte y recomendarte un tratamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando tú no sigues ese tratamiento a rajatabla? Ya lo sabes, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo en Dr. Love. Lo que hay son personas que creen que lo saben todo, siguen cometer los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Pero aún así no quieren escuchar, tienen que hacer a su manera. Si tú llevas más de dos divorcios, cuatro, cinco, seis, siete fracasos sentimentales, es que hay algún problema ahí, quizás el problema esté en ti o que ese problema no seas tú, pero tu manera de elegir. Entonces, Dr. Love está aquí para abrirte los ojos, para aconsejarte y para ayudarte. Si eres humilde, para escuchar y aprender, te veo a ti triunfando exitosamente en el amor. Dependiendo del orden que coloques el sexo, el amor o el dinero en tus relaciones, te va a ir fatal, más o menos bien o excelente. Pero antes de hablar de lleno, vamos a escuchar qué han dicho las personas en la calle. Elijo el amor. Pero será porque es de verdad o mucha gente para quedar bien, ¿no? Elijo para que... No, ¿por qué el amor? Porque el amor también es sexo. En parte, ¿no? Esa es la segunda vez que me dan esa respuesta. Hombre, claro, es que yo no concibo el amor. Que sea, sexo sin amor, no lo concibo yo. Entonces, para mí, esa ya lleva a algo implícito. Ok. Dinero. ¿Por qué? Porque si tienes dinero, tienes sexo. Va a servir de nadie. Eso es cierto, eso es cierto. Ahí ya has matado un pájaro. ¿Y el amor? Pues el amor de mis amigos. Yo no necesito, no quiero estar dependiendo de nadie. Nada de eso, ¿sabes? Yo sí me iría el dinero porque de amor no se vive de dinero, de esta forma sí. Y no me has dicho que por tener dinero no voy a conseguir a alguien especial. Solo me dijiste que me facilitarías eso, ¿sabes? Entonces me iría por dinero, definitivamente. Dinero. Dinero también. Sexo, amor o dinero. Obviamente dinero también. No, 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 no. No hay una de que el amor todo es dinero. Queremos dinero. Vale, ok. Amor. El amor. Yo también. ¿Por qué? A ver, el dinero, pues, te puede dar cosas que te hacen feliz, pero no te da lo que es el amor o el sexo. Incluso el amor tiene parte del sexo que obviamente, pues, lo une todo. Vale, profeta Sergio, ¿tú dices algo? Yo igual. Yo también sigo pensando que el amor es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. El cariño y el amor. Cuando hay amor se tiene buen sexo. Bueno, por ahí me han dicho también que si hay dinero, tienes sexo también. Sí, pero no hay amor. Bueno, hay amor por el dinero, no por ti. Entonces el día que no haya dinero, te quedas en la calle. Exacto. Entonces, entre las tres cosas, ¿qué eliges? Por supuesto el amor. Siempre es que todo lo que haces con el amor y si lo atraes o no, si te toca vivir el dinero o no, si te toca vivir el amor verdadero o no, ya es una experiencia propia de cada quien, ¿no? Perfecto. Sexo, amor o dinero. A ver, piénselo tranquilamente. No vamos a quedar bien, ¿eh? No vamos a quedar bien, la verdad. Dinero. Dinero. Dinero, señores. Sexo. Sexo, wow. Amor. Amor, vale, 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 vale. Vamos por parte, ¿por qué eliges tú amor? No sé, lo que más da de felicidad. O sea, el dinero te puede dar la felicidad, pero no paras. O sea, prefieres vivir debajo de un puente con tu amor y tal, ok. Y tú has elegido sexo. Sexo, ¿por qué? Porque es que yo le doy a los dos bandos, entonces, pues, no sé. O sea, tú eres de la que, mientras que el chico te dé a tragar, aunque no haya dinero, aunque no haya amor, ¿estás satisfecha? Depende de cómo sea el chico, pero sí. Nuestro compañero aquí elige dinero, ¿por qué? Me da felicidad, sin más, poco. Pero nadie te quiere, dice. A ver, no, no, dije, si no te quiere nadie, pero con que tengas dinero estás tranquilo y feliz, ¿verdad? Sí. Puff, amor. Amor, ¿por qué? A ver, el dinero no lo veo tan importante, en plan de prefiero el amor y el sexo lo veo innecesario. Vale, sexo, amor o dinero. 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 Mira la cama y di por qué. Porque da la felicidad. Amor. Amor. Las mujeres siempre eligen amor. Sexo, amor o dinero. Amor. Yo elegiría dinero, la verdad. Dinero. ¿Por qué dinero? Porque yo creo que, aunque me falte lo demás, con dinero podría estar bien, ¿no? Podría estar feliz y cómodo. Tienes que elegir entre sexo, amor o dinero. Ya, amor. El amor. ¿Eso es para quedar bien o...? No, porque yo sinceramente considero que el dinero te lo puede dar, o sea, lo puedes conseguir en algún momento de tu vida haciendo cualquier otra cosa, pero el amor es más complicado. No consigas conectar con una persona. Yo por lo menos no conecto con todo el mundo. No, me parece más complicado. Con el amor. Con el amor. No dinero, amor. No, el dinero no lo hace todo. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor es benigno, no se embanece. El amor no hace nada indebido. He escuchado a jóvenes decir que si tienes dinero puedes tener sexo y puedes tener amor. Nah, nah, eso no es así. Eso lo dicen los jóvenes de hoy en día que no piensan sino en sexo y nada más. Ahí está, no tienen la atención. Ahí, el amor, del amor se olvidaron. Del respeto se olvidaron. Entonces. Amor. ¿El amor? Dinero. Dinero. ¿Por qué? ¿Por qué dinero? Porque el dinero te consigue el amor. Ajá. ¿Y tú? Dinero también. Dinero. Dinero. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el sexo. Si pones el sexo en primer lugar en tu vida. Y otra cosa que siempre intento explicaros, ¿vale? Vamos a dejar un poco los sentimientos. Yo pienso, me han dicho tal. Vamos a observar. Vamos a usar la razón. Vamos a ver esto como algo científico. Donde tenemos pruebas. Donde tenemos un ensayo general. Y esas cosas que hablamos los científicos. Ok. Si tú eres una persona que coloque el sexo en primer lugar. Yo creo que te irá fatal en la vida. ¿Por qué? Si eres una persona que sabe dar un buen sexo. Un hombre que, como se dice, le llena, le da placeras a las mujeres duras. Una o dos horas en la cama. Otópico o una mujer que sabe montársela bien al hombre, etc. Posiblemente solo seas un medio para un fin. En que la gente te utilice para satisfacerse. No solo el sexo os une. Y sabemos que el sexo, cuando haces lo mismo una y otra vez. El mismo estilo. El mismo patrón. Se vuelve aburrido. O la gente quiere nuevas experiencias. Con la parte del sexo ya no tienes que ofrecer a esa persona. Llega un momento, francamente, que tú ya no serías la prioridad. Si lo que es el dinero, como han elegido muchas personas en la calle. Y como comúnmente se dice ahí, el dinero no da la felicidad. Pero es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un Seat Ibiza. Ok. Ahora, ¿sabéis una de las cosas que hace que, digamos, que famosas personas exitosas quieran suicidarse o les lleva a la depresión? Es muy fácil. Cuando tú no tienes dinero. Cuando tú eres una persona que se está esforzando. ¿Qué tienes en la mente? Wow. Tengo que trabajar para tener un millón de euros. Cuando yo tenga mi primer millón de euros, seré feliz. Ahora, ¿qué pasa cuando tú alcanzas ese dinero? Tienes ese dinero. Pero aún así, todavía está esa necesidad que me falta alguna cosa. Y es lo que lleva a las personas a la depresión. Porque pensando que cuando logran el éxito, serán felices. Cuando llegan al éxito, se dan cuenta que, wow, esto me llena como yo pensé que me iba a llenar. El dinero es un complemento a la felicidad. El dinero te facilita ciertas cosas. Pero vamos a ser claros e inteligentes. El dinero a ti no te hace feliz. Si no, pregúntaselo a los ricos. ¿Por qué teniendo tanto dinero rompe las relaciones? ¿Por qué teniendo tanto dinero quieren suicidarse? ¿Están depresivos? ¿Tienen que refugiarse en las drogas, en los vicios? El dinero puede colocar a tres mujeres o a cuatro hombres en tu cama. Pero no te va a comprar amor. El dinero puede darte una mansión grande, pero no te va a dar un hogar. Ok, hablemos del amor. Si colocas el amor en primero. Ahora, como digo amor, no son sentimientos, no es pasión, no es... No, 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 no. El amor verdadero. El amor que es sacrificio. El amor que es arremangar. El amor que es luchar entre los dos juntos. El amor que es muchas veces menguar tú para que crezca la otra persona. El amor que es pensar como la otra persona. Si tú colocas ese amor en primer lugar, ¿sabes lo primero que tienes? Si los dos estáis remando juntos, paz. Cuando tienes estabilidad emocional, cuando tienes paz, tienes alguien a tu lado que te apoya a luchar. Señores, puedes estar alquilando una habitación pequeñita de 10 metros, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando en esa habitación te acuestas después con tu pareja, después de que eyaculas, el hombre va a abrazar a su pareja. ¿Sabes qué es ese sentimiento? Cuando tú pagas por el sexo, después de la eyaculación, cada persona a lo suyo. No va a haber ese sentimiento que os une, ¿lo sabéis? Cuando tú tienes a una persona que amas, que os amáis juntos, ese es el momento más mágico. Después del orgasmo, los dos os abrazáis, estáis tranquilos ahí metiéndose, juntos acariciándolos. Eso el amor lo da, el sexo no lo da, el dinero tampoco lo da. El sexo es binga, traca, 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 y ya está. Cada uno a lo suyo. El dinero, la persona va a estar un poco ahí, por compromiso, y ya está. Que el amor es más puro.